Bueno, pues contento por la victoria, aunque bueno, esto creo que va a ser un proceso largo a lo largo de los cuatro meses, pero sí que es cierto que era importante con mi llegada y con la llegada de Pavel, un poco, pues que se veía un cambio de actitud en el equipo y eso ya se había visto en el partido anterior frente al Real Madrid, pero bueno, pues la única forma de generar confianza en aquellos aspectos nuevos que hemos trabajado y sobre todo para trabajar en el día a día con mayor calidad es ganando, ¿no? Creo que el equipo ha estado con actitud, que en el trabajo defensivo, que es donde nos estamos centrando, pues creo que ha estado bien, en sólido y con ambición importante y bueno, pues ese es el principio de la línea a seguir, ¿no? Contento por recuperar a otro Estefan, en el que evidentemente ha tenido hoy un papel clave en el equipo en el sentido de la defensa sobre Musli, que es su referencia de juego y el jugador anotador de ellos y que creo que ha empezado defendiéndolo muy bien, luego evidentemente han continuado otros y destacar, aunque sea su primer día, pero destacar lo que, por dónde tiene que ir la filosofía de nuestro equipo y la filosofía de nuestros jóvenes y es el papel de Pavel, ¿no? Es decir, Pavel es un jugador que sale a la pista, un jugador que en su momento podrá tener más o menos minutos en función del partido, pero que es un jugador que todo lo basa a partir de la defensa, no solo por sus caracteres, sino por capacidad, sacrificio y voluntad. Y en la situación en la que está en el equipo ahora mismo, más que hablar de baloncesto y más que hablar de ataque, tenemos que hablar de voluntad, de capacidad, sacrificio, de transmitirnos los unos a los otros, pero todo calificativos de esfuerzo para poder salir de esta situación, ¿no? Y creo que en ese aspecto este jugador va a saber transmitir a los demás y olvidarnos tanto de la fase de ataque, que eso llegará a su momento, porque todo va en función al equipo contrario, pero sí que la parte defensiva, pues que seamos capaces nosotros de poderla mejorar, que es por donde podemos empezar a construir. Compañeros, nombre y medio, por favor. Ana Isabel Hernández, del Planeta CB. Hoy una de las armas más importantes del equipo ha sido el lastre que venían teniendo prácticamente toda la temporada, la continuidad. O sea, veníamos viendo a los estudiantes que tenían momentos muy buenos, que no eran capaces de tener toda la continuidad, y hoy hemos visto todo lo contrario. Un equipo que incluso cuando ellos se han puesto por delante ha sido capaz de mantenerse, no sé, ¿en qué te estás enfocando en el trabajo para conseguir que luego veamos unos resultados tan continuos? Bueno, no sé si vamos a ver esos resultados continuos, esperemos que sea así, ¿no? Pero lo que sí que nos estamos enfocando, como te comentaba, en el aspecto defensivo y en crear un orden y una jerarquía en el juego de ataque. La primera, si después de esta victoria cree que el parón les puede perjudicar después de ganar hoy y la primera, la segunda, ha tardado como 13 minutos en cambiar a unos subtivos en la primera parte. Hay tres jugadores por encima de los 30 minutos. ¿Ese plan del que habla de que se hace la alquía y poco a poco pasa por darle más minutos primero a los titulares, ir construyendo el equipo desde los titulares y luego dar a lo demás? Vamos a ver, la primera, perdona, ¿qué es? Lo del parón. Sí, no, yo creo que lo del parón no va a afectar. Yo creo que además lo que va a ayudar un poco a desintoxicarse. De hecho, la idea es de darle tres días para que desconecten, que creo que le va a venir muy bien. Y bueno, y en relación al tema de minutos, vamos a ver, cuando las cosas están así, hoy era una final. Yo en mis equipos tengo una mucho mayor rotación y juego con más jugadores, puedo jugar con más jugadores, evidentemente, eso y sobre todo transmites el aspecto defensivo, tendremos mucha más energía. Pero esto es un proceso que acabo de llegar y ahora tengo que asegurar, es decir, mi idea no es de 30 minutos, mi idea es que en secuencias de 7, 8, 9 minutos poder ir cambiando e ir rotando. Pero no estamos para probaturas ahora mismo. O sea, como se dice en el argot futbolístico, yo voy a ir en plan a Marrategui y sobre todo, todos esos tipos de partidos donde tengamos la situación de cara y tengamos opción de ganar. Porque lo más importante para el club ahora mismo es que el club se salve y ese es el objetivo de todos y todos lo tienen claro. A partir de ahí, evidentemente, pues sí que me gustaría introducir, evidentemente, una mayor rotación. Yo te voy a poner un ejemplo. Xavi hoy ha tenido menos minutos y su papel ha sido correcto, ha estado bien. Darío apenas ha tenido errores y sin embargo ha jugado poco. ¿Por qué? Pues no es un tema muchas veces de castigo, sino que Jaime estaba muy bien y he ido a la seguridad del equipo. Evidentemente, una vez que las cosas vean la mente de los jugadores con más tranquilidad, etcétera, etcétera, porque sé lo que estamos pasando en el día a día y sé lo importante que es ganar para que la dinámica de la semana cambie, pues entonces, evidentemente, habrá una mayor confianza hacia otros. Pero ahora mismo, evidentemente, voy a asegurar mucho porque estamos en una situación, pues, complicada. Última pregunta, Miguel Ángel, de fe. Quería preguntar por la parte anímica del asunto de una victoria después de tanto tiempo. ¿Se ha percibido en el vestuario, al terminar el partido, que los jugadores estaban ya de otra manera? ¿O si cree que esto va a llevar un poco más de tiempo por todo el lastre de derrotas que llevan? Bueno, anímicamente estamos contentos, ¿no? Estamos contentos porque, por lo que te decía, ¿no? Porque empiezan a creer que podemos empezar a cambiar cosas. Y ellos lo decían ahora. Y, evidentemente, están contentos. Y, además, tienen que disfrutar de la victoria. Lo mismo que se pasa mal. Y me decían ahora que yo no lo sabía, que desde el 27 de diciembre o de no sé qué fecha, pues, evidentemente, no ha habido una victoria. Pues, por lo mismo que se sufre, hay que alegrarse. Y yo creo que, además, en la vida, si eres positivo, pues, conseguir más cosas. Y en esa línea es lo que queremos ir. Oye, somos lo que somos, estamos trabajando. Lo que quiero es generarle confianza. Yo le digo a los jugadores, en el día a día vamos a trabajar. Vamos a estar a dar lo mejor de nosotros mismos. Pues, bueno, esto es el deporte profesional. Vamos a ver si somos capaces de cambiar. Somos capaces de llegar a la situación. Pero, por lo menos, llegar a nuestro nivel y mejorar ese nivel. Es lo que se pretende. Y, evidentemente, ahora, que se ha ganado, que disfruten, que se alegren, que tal, que, evidentemente, lo han hecho. Y, bueno, no solo hoy, ¿no? Evidentemente, hay un clima de tensión. Pero lo que sí que es cierto, que el día a día, pues, hay que convivir con esta situación. Como profesionales que somos, evidentemente, forma optimista. Y eso lo estamos haciendo. Sí. ¿Alguna pregunta más? Muchísimas gracias a todos. Gracias.